Bueno, mañana se conmemora el aniversario por el tema de Malvinas y siempre es un tema triste recordarlo No, ni hablar, muy doloroso Por todo lo que ha acontecido y lo que ha pasado en Argentina con el tema de Malvinas Ni hablar Pero siempre también los pueblos que no tienen historia generalmente no pueden tener futuro Con lo cual siempre es bueno recordar y conmemorar y saber las cosas que hicimos bien y las que hicimos mal para que no vuelvan a ocurrir Sí, señor Lo tenemos en línea a Mario Volpe, el titular del CECIM, del Centro de Descombatientes de La Plata Mario, buenos días, Mario Baudri, te saludo de la Tecla Vivo Buenos días, ¿cómo están? Mario, contanos cómo van a ser las actividades que tienen programadas para el día de mañana Bueno, las actividades van a comenzar a las 11 horas en la Plaza de las Malvinas Es un acto que hacemos desde hace más de 30 años en el mismo lugar Y por supuesto convocamos a todo el público en general Hemos convocado gremios, agrupaciones, instituciones En este caso especial que es la recordación de los excombatientes y caídos de Malvinas Hacemos hincapié en una de las cuestiones pendientes que todavía quedan Y que quedan, si son muy dolorosas para los familiares de Malvinas y para nosotros mismos Que mañana va a apuntar el acto a centralizarlo en el tema de la identidad La identidad es por aquellos 123 compañeros que están en la turba malvinera Que no han sido identificados Que están como NN Y cuyas tumbas no tienen nombre Y los familiares no pueden hacer el duelo que les corresponde Así que bueno, ese va a ser uno de los ejes El acto comienza a las 11 Luego se va a dar apertura a la muestra Está en el Centro Cultural sobre Malvinas Con todo, digamos, cosas de Malvinas Con cuadros, con fotografías, artistas que se expresan Y bueno, y anteriormente, si el tiempo lo permite También, ya también va a haber en el bosque Una actividad que es una maratón Que todos van a llevar el mismo número Todos vayan a llevar en su camiseta El número 123 Por los 123 soldados Que no tienen identidad en Malvinas Contanos, Mario, cómo está el tema ese De la identificación de los soldados Que todavía permanecen en Malvinas ¿Se hicieron gestiones? ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Para que la gente sepa, ¿no? Sí, sí, bueno, el tema de la identificación Es un tema que el CECIM viene desde hace muchos años pidiendo Pero que por razones políticas Por razones técnicas Y por negarse también el Reino Unido En muchas oportunidades No ha podido ser todavía posible Identificar a 123 soldados de Malvinas Que están en el cementerio de Darby Y cuando uno llega al cementerio Encuentra una cruz que dice Soldado solo conocido por Dios Y esto en realidad no es cierto Porque ya todos sabemos Quienes eran Sabíamos del barrio que salieron De qué escuela Quienes son sus familiares Pero esos familiares Cuando llegan al cementerio No encuentran el lugar Donde está su hijo Por ejemplo, o su hermano Bueno, esto luego En el año 2011 Nosotros le hicimos una presentación Ante el juez federal En este caso nos tocó El juzgado de Ercolini Pidiendo que Se arbitren los medios O que el Estado Arbitre los medios necesarios Para poder identificar A estos soldados El juez declaró La admisibilidad del recurso O sea que le dio curso Como que estaba bien Luego se determinó Un derecho a la verdad Que es el derecho Que tiene cualquier familiar De un caído de Marvinas O de cualquier otra guerra O de cualquier circunstancia De saber Dónde está O dónde fue El destino final De sus seres queridos Y en el año 2012 Lo tomó también La Presidenta de la Nación Y Cristina Fernández En este momento Que por medio De la Cruz Roja Internacional También se arbitraron Los medios Para que el grupo De antropología forense Por ejemplo Pudiera hacer la identificación Bueno Esto siguió su curso Y alrededor de más Ya más de 80 familiares De los 123 Entre 80 y 85 Hicieron sus muestras de sangre Para hacer los estudios Y bueno Se encuentra en un estado Que se avanzó Desde el punto de vista técnico Totalmente En condiciones de hacerlo Pero el Reino Unido No termina de cerrar No termina de contestar Yo para mí Digamos Hace especulaciones políticas Y esto se trata De un tema Esencialmente humanitario Seguro Por eso te iba a preguntar ¿Dónde estaba el tema De la especulación política? ¿No? Si es solamente identificar Creo que Hasta los ingleses Tienen derecho a lo mismo O sea No es una cuestión Ni de banderas Ni de ideología Bueno Pero eso es Digamos Del punto de vista De la ética Sí Pero A ver Desde el punto de la política Acá incide fundamentalmente Porque Nunca lo van a vestir Pero A ver Podría ser Por ejemplo Que Como el ambiente Digamos Como la política Del gobierno anterior Era una Política más dura A lo mejor Que lo que ellos querían Con respecto A A todo lo que es Malvinas A Digamos A denunciarlos Por la explotación Ilegal En Atlántico Sur A Sostener Y En todos los foros Internacionales Y unir Cada vez más fuerzas Con respecto Al reclamo soberano Bueno De última Lo que Se supone Que ellos van demorando Es primero A la Argentina No otorgarle esto Después te ponen Una traba Porque me dicen Bueno Consulten A los Kelper En realidad Consultar a los Kelper Que son Los británicos Que ocupan Malvinas En En una pequeña parte Pero Pero bueno Nosotros no Reconocemos Un gobierno Dependiente Y nosotros Nuestro problema Es con el Reino Unido Entonces te ponen Esa traba Luego Demoran Para que a lo mejor El gobierno anterior No se llevara A ver Ellos lo miden En lauro O en una especie De premio Que se llevara El gobierno Cuando se trata De un tema humanitario Y así Digamos Vemos que hay Dilaciones Porque si no No tiene Otro tipo De explicación Walter Casamayo Te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vos sabés que Imagino que debe haber sido Un bálsamo Dentro de las heridas Que obviamente Difícilmente Van a cicatrizar El hecho De De la extensión Que va a tener ahora El tema marino Lo que tiene que ver Con el territorio argentino Que abarca Las Islas Malvinas Se abre Una Una buena posibilidad Para renegociar Algunas cuestiones Digo ¿Cómo lo tomaron ustedes Esta novedad De la ONU? Bueno Lo que nosotros Vemos es que Si no de alguna El estudio Que se hizo Sobre la plataforma Que Está bueno También decir Que es una política De Estado Porque llevó Casi 20 años Sí Algunos gobiernos Por supuesto Le pusieron más énfasis Que otros Otros Lo dejaron medio En el freezer Pero bueno Pero de última Los técnicos Argentinos Los científicos Trabajaron con mucha precisión Y lo que se amplía Al territorio A las 350 millas Nos permite A todos los argentinos Desarrollar Si es que Queremos hacerlo Y ver Un nuevo Un nuevo país Porque en realidad Nosotros en el mar Tenemos Tenemos dos argentinas Continentales Y En tamaño ¿No? Entonces Eso es parte Del territorio internacional Y es ahí Donde debemos Apuntar A desarrollar En cuanto a las Islas Malvinas Lo que Vuelve a Amarcarse Es que La zona En litigio Es la zona De Malvinas Por ejemplo El estudio De los ingleses No fue tomado en cuenta Porque Hay una zona En litigio Y lo que dice La ONU Es que Esa zona Esa comisión técnica Perdón De la ONU Lo que dice Es que No toma opinión Sobre soberanía En esa zona Pero sí reconoce Que hay un conflicto Entonces También En ese lugar Este El Reino Unido Vuelve a reiterarse Ante el mundo De que tiene que sentarse A dialogar Para Dirimir el conflicto De Malvinas Y nosotros Los argentinos Creo que tenemos Que tomar conciencia Que tenemos Esta enorme Plataforma continental Que tenemos Que tener Un proyecto De país Que tenga Que incluya Al mar Como parte Como parte De toda nuestra nación Seguro Seguro Bueno Mario Muchísimas gracias Por habernos atendido Entonces mañana A las 11 En la plaza Islas Malvinas Sí señor Bueno muchas gracias Muy amable Bueno estamos Con Mario Volpe El titular De CECIN El centro de combatientes De la ciudad De la plaza Sí Una de las ciudades Más castigadas Por la guerra De Malvinas Porque acá fue O sea que fue El primer batallón Que partió Fue de Corrientes Y el segundo Fue el batallón De aquí De la ciudad De La Plata Seguís escuchando La mañana De Cadena Río Estás en la TEC En vivo Inicio de espacio Publicitar